Ya es mitad de semana y tenemos las noticias de Canadá en Español. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. Un video muestra la impresionante caída de granizo del tamaño de una toronja registrada el pasado lunes en la Highway Queen Elizabeth II entre Calgary y Red Deer en Alberta. La tormenta ocasionó severos daños a varios vehículos. El video fue grabado por Gibran Márquez. En Ottawa, un autobús turístico anfibio se estrelló contra la reja de la residencia oficial del primer ministro. Quien se encuentra de vacaciones, el conductor era la única persona a bordo. También en Ottawa, un vehículo se estrelló contra las puertas del Parlamento durante la madrugada. El conductor está detenido y el hecho bajo investigación. El Hospital General de Toronto reconoció que sus tres unidades de cuidados intensivos se encuentran al límite de su capacidad por una escasez de personal. En Quebec, el pago mensual mínimo de las tarjetas de crédito aumentó al 3.5% del saldo para todos aquellos que tenían una tarjeta de crédito antes del 1 de agosto de 2019. Ontario y Quebec verán caer una cantidad de nieve decente en el invierno, aunque las praderas serán las provincias más afectadas por condiciones tormentosas, según las predicciones del tradicional almanaque del granjero dadas a conocer este miércoles. Y en los deportes. Los Toronto Raptors anunciaron que jugarán contra Utah el 2 de octubre en Edmonton y contra Boston el 14 en Montreal. Hasta aquí las noticias de Canadá en Español. Hasta la próxima.